He preparado un escrito que con todo mi cariño les voy a leer. Cada 8 de marzo el mundo se detiene para mirar a las mujeres. Las mujeres nos detenemos para mirarnos y aplaudir un año más a todas las que se engarzan en la honorable cadena de la historia, formada por mujeres que son gigantes por su obra y su vida, ciudadanas de lujo, espigadas de un mundo que, como un prisma, hacen más brillante la luz que dejan pasar. En Linares las hubo en el pasado, a las que aquí hoy rendimos homenaje. Casi todas fueron protagonistas de su vida y de su obra durante el siglo XIX y XX, salvo naturalmente y milce. Y las hay en el presente. Las mujeres actuales destacan fuertes en la empresa, la cultura, la ciencia, el deporte y el activismo. Y no tienen techo en el horizonte. El momento es ahora. Ahora es nuestro momento. Pero también hay otra realidad. No nos engañemos. Nos miramos tristes y desoladas cada 8 de marzo como una fecha destacada en el calendario para reconocer y evidenciar que, aunque hemos avanzado, aún quedan muchas injusticias por superar. Sigamos trabajando juntos. Cada 8 de marzo nos reinventamos y renacemos porque la igualdad de género no es una cuestión de un día ni de un mes. Debe ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en su conjunto, porque el 8 de marzo debe consolidar lo alcanzado para poder seguir andando caminos de igualdad entre todos y todas. Contribuiremos con ello a un mundo libre de violencia, emprendedor y solidario. Una tierra productiva, colaborativa, corresponsable, conciliadora y justa. En definitiva, una sociedad igualitaria y en libertad. Por la igualdad de los hombres y las mujeres, feliz día a todas. Además, también me gustaría reseñar hoy una efeméride importante. Hoy, concretamente, el 8 de marzo del 2022, se celebra el 25 aniversario de la puesta en marcha del Consejo Local de las Mujeres de Linares. Un referente total en su época y que sirvió para promover otros consejos en nuestra provincia. Por lo que, desde aquí también, quiero, creo, en nombre de toda la corporación, dar las gracias a esos colectivos que durante todos estos 25 años han colaborado mano con mano, codo con codo, con la Concejalía de Igualdad para en Linares combatir las desigualdades y contribuir a la justicia social aparejada a la consecución de la igualdad real. Gracias de corazón a todas. Bueno, pues como viene siendo habitual en este pleno institucional, desde Linares nos suscribimos al manifiesto que las diputaciones de las ocho diputaciones de Andalucía elaboran por consenso. Y dice así. Las diputaciones provinciales de Andalucía, como instituciones de apoyo y coordinación de los municipios, decidimos agruparnos hace casi dos décadas para celebrar el Día Internacional de las Mujeres con un posicionamiento común y, por ende, con una única imagen y mensaje de reivindicación y sensibilización ciudadana en torno al 8 de marzo. A principios del siglo XX se comenzó a celebrar el día 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados a declarar el Día Internacional de los Derechos de la Mujer o Día Internacional de las Mujeres. Esta denominación es más inclusiva, puesto que las mujeres realizan trabajos productivos, reproductivos y voluntarios. Los tres tipos de trabajo son traducibles en riqueza y economía para los países. Pero hay aspectos que confunden a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer que las desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen, entre ellos el acceso a la educación gratuita y obligatoria, la normativa en materia de coeducación, el éxito académico de las mujeres, su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad y a la igualdad en la capacidad jurídica de obrar. Si bien, aunque muestran cambios esperanzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva. Esta falsa apariencia de equidad es la que provoca que muchas personas, especialmente las jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres está ya conseguida y cuestionen que siga existiendo el Día Internacional de las Mujeres y las políticas de igualdad de género. Pero hoy, en pleno siglo XXI y después de más de 200 años de reivindicaciones feministas, cuesta creer que hayas quienes nieguen la realidad evidente, porque existen motivos reales por los que seguí reclamando la igualdad. Cuando no se ven las desigualdades que, a pesar de los avances, siguen existiendo, cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo de los siglos de historia, cuando no se valora la aportación y conquista de las mujeres de los movimientos feministas como impulsoras de los derechos de las mujeres, cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los trabajos peor remunerados y les dificulta el desarrollo de su carrera profesional, cuando las tareas en el hogar que realizan los varones son consideradas como ayudas, no como una responsabilidad necesaria compartida, cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres en diferentes contextos y situaciones, expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su dignidad, cuando se cree que las mujeres y los hombres participan por igual en las esferas del poder, ya sean de naturaleza económica, política, cultural, social o deportiva, cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de las mujeres en el desarrollo y el progreso que con sus trabajos también sostienen al mundo, cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, estructural y simbólica que en los casos más graves acaba con su vida y las de sus hijos, cuando no se ha interiorizado que la igualdad ha de ser constructiva por cada uno y cada una de forma individual y conjunta, no me puedo creer que aún no sepas que la igualdad también comienza en ti. En este contento, las diputaciones andaluzas renovamos un año más nuestro compromiso como promotoras de la igualdad en nuestros territorios y nos sumamos al objetivo de la ONU dentro de la Agenda 2030 para luchar a favor de la sostenibilidad de los recursos y la preservación de los territorios, de la degradación a la que se les está sometiendo. El cambio climático está teniendo consecuencias en el desarrollo socioeconómico, aumentando la precariedad en el empleo, la brecha salarial y la pobreza energética, cuestiones que afectan más a las mujeres que a los hombres. Por todo ello, las diputaciones andaluzas arzamos la voz, hoy, 8 de marzo, para decir que la igualdad comienza en ti, en cada uno de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres protagonistas del presente y responsables del futuro de este mundo global no igualitario. Del mismo modo, reconocemos el papel fundamental de las concejalías de igualdad de cada ayuntamiento a través de las acciones derivadas de sus políticas públicas. También la participación e intervención de las asociaciones de mujeres y otros grupos ciudadanos que juegan un papel indispensable para promover esta transformación social. Trabajamos para difundir que la igualdad comienza en ti, en mí, en toda y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad y para que desde la igualdad de género enfoquemos los problemas globales de la sostenibilidad medioambiental desde nuestra intervención en lo local, en cada ámbito municipal. Las diputaciones de Andalucía volvemos a aunar esfuerzo y conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres con más energía y empeño que nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad los 365 días del año, para que deje de ser un espejismo y, en un futuro próximo, la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. una realidad. Lograrlo está en nuestras manos. Es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social. Linares, marzo de 2022. ¡Viva las mujeres! ...ha transcurrido lo más institucional, lo más solemne. No queríamos que este pleno no tuviera una parte también de reconocimiento, como les decíamos antes, a nuestro Consejo Local de las Mujeres y a esas mujeres que, en los dos siglos que nos han precedido, fueron auténticas pioneras por su trabajo y su obra y su ejemplo. Es verdad que solo hemos traído ocho, todas las que están, lo son, faltan algunas, pero poquito a poco iremos aumentando esta exposición de mujeres relevantes e importantes de Linares, para mayor dignidad de todas y para que nos sirvan de ejemplo en nuestro camino diario. Las tienen puestas aquí, estarán aquí durante la celebración de este pleno. Después las pasaremos al patio de cristales del Ayuntamiento de Linares, para que durante todo el mes de marzo, que este año hemos hecho una campaña que dice que en marzo se escribe con MD mujer, pues puedan verla todos los ciudadanos de Linares que quieran hacerlo. Y a la vez así nos sirven también por un poco de forma didáctica, para conocerla un poco más, respetarla y que sirvan de ejemplo para todos y todas nosotras. Y también, si me lo permiten, tenemos una sorpresa preparada. Como ellas sabían que iban a estar aquí presentes, se han enterado y decían que no se podían perder este pleno tan importante en el que esta ciudad celebra y conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y algunas desde el pasado han pedido permiso para venir a este pleno. Creo que no hay que votarlo. ¿Le damos permiso a estas mujeres para que puedan venir y hablar aquí? ¿Le damos permiso? Pues señoras, pueden ustedes pasar. Una alianza con el pueblo cartaginés. Así pensó que luchando juntos podríamos vencer a Roma. Y para ello me entregó en matrimonio con el estratega cartaginés Aníbal Barca. Yo me sentí como una moneda de cambio. Aunque claro, entendía que era difícil la decisión. Me tenía que ir con un hombre al que no conocía y partir a una tierra que no era la mía. Fue muy duro, pero tuve que hacerlo y acceder por obligación hacia mi tierra, hacia mi pueblo y obedecer a mi padre. Pero que a pesar de eso os puedo comentar que surgió algo más que una alianza. Entre nosotros surgió el amor y él conquistó mi corazón. Estando en tierra cartaginesa tuvimos a nuestro pequeño aspar y tuvimos un tiempo cortito, pero muy feliz. Cuando él partió hacia su última batalla, yo quise acompañarlo porque yo necesitaba darle fuerza, pero no me dejó. Me dijo que me quedara allí y lo esperara. Pero esa fue la última vez que lo vi. Como decíamos al principio, auténticas gigantes de su época que devuelven como un prisma más brillante la luz que las alumbraron. Bueno, tenemos que dar las gracias por esta interpretación a la compañía de teatro y Milce y a dos personas que han contribuido de forma muy especial. Una es Mercedes Rueda, que la he visto por ahí, y otro el Centro de Estudios Linareses, que nos han ayudado a elaborar el guión. Gracias de corazón. El trabajo, entre todos, siempre sale mejor. Y no sé si alguien de los presentes quiere tomar la palabra para decir algo, añadir algo. Si no es así, pues felicidades a todas. ¿Juana? No, perdón. ¿Mercedes? ¿Quién? Perdón. Pero yo lo primero que tengo que decir que muchísimas gracias a la Concejalía y a todas las personas que trabajan en ella. Enhorabuena a Rubén y a las chicas, que espero conocerlas luego, por lo que han enriquecido. Lo han enriquecido realmente. Y eso casi ahora es lo que veo que tiene que hacerse una mujer y un hombre, que han trabajado juntos, entendiéndose, porque están con algo por encima de ellos mismos y ellas mismas, entendiéndose. Él ha entendido perfectamente lo que yo quise plasmar. Y yo he valorado y me he emocionado con todo lo que él ha hecho con la obra. Y las chicas, a las que espero poner nombre, no me gusta decir las chicas, pero son actrices, y han estado muy bien y han estado enriqueciendo, como he dicho antes, la raíz de Linares. Hay muchas más, como ha dicho Ángela, y se tienen que ir haciendo, porque la base, la que los ha perpetuado, yo siempre digo, Linares tiene una cosa chisabida y es su talante trabajador en las minas, lo ricos que éramos, lo que luego después hemos ido y volveremos a ser, y volveremos a ser, porque es que es de nuestra idiosincrasia, y perdonad que me esté extendiendo, pero la base, lo que ha permanecido ha sido por las mujeres. Estas cuatro, en Milke, era el mito, lo que tenemos atrás. Y la historia es algo que es muy importante porque cuenta lo que ha sido de nuestra vida, pero tiene la ventaja de que lo del fondo, incluso habiendo experimentado, lo podemos crear, lo podemos crear. Y así nuestra gente sigue y al final somos como lo hemos creado. Al final es todo eso. Es el mito, y Milce es el mito, el mito que subyace en Linares. Carlota Renfri es la cultura, la primera mujer escritora, la primera persona que salió fuera, que se habló, que estaban los periódicos, que estaban todos sitios en el realismo. Es la cultura de Linares. Es que son las bases, los pilares. Antonia López Arista es la fe, la fe, la creencia, la idiosincrasia linarense, porque en aquellos tiempos era muy importante, porque la parte educativa, Pedro Póveda la parte educativa la hizo de niñas sobre todo, y niños, pero luego después, y ha preparado mujeres profesionalizadas y se levantó. Junto con el colegio de señoritas de María de Maestu, las dos partes estuvieron a principios del siglo XX. Y luego, después, Natalia Castro es el genio, es el arte, es la belleza, es el flamenco, es la gracia. Es la gracia, es lo que tenemos. Bueno, pues, es que si no yo me enrollo. Quiero felicitar a Linares y a las mujeres de Linares en este día, y daros las gracias personalmente, y espero que siga o seguir contribuyendo a la grandeza de nuestra ciudad, y las mujeres y los hombres lo podemos hacer conjuntamente. Muchísimas gracias. Un niño de la guerra, me alimento de llanto, la pena es mi almohada, las manos me sangran, la ces tumba para los muertos. Hay tantos que a los míos no encuentro, tengo el alma rota, roto el pensamiento, no sé quién soy, llorando, aclamo al cielo, quiero sumarme a los muertos, no siento hambre, ni frío, ni miseria, ni desaliento, solo siento Dios, que a los míos no encuentro para ellos. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, ya damos por finalizado el pleno, pero no así la jornada. Ahora, a continuación, como viene siendo habitual, nos vamos a ir con nuestra marcha hasta la Plaza de la Constitución, vamos a ir todas juntas, todos y todas, y, como sabéis, a lo largo de todo el mes se desarrollarán en nuestra ciudad hasta 23 actividades distintas. Lo hemos denominado marzo se escribe con M de mujer, luego es todo nuestro mes, pero no acaba aquí. Como decíamos al principio, el 8 de marzo son los 364 días restantes del año también. Así que vamos juntas, vamos a trabajar por y para la igualdad, para la felicidad y para la justicia de la sociedad en general, porque las mujeres no somos una parte de la sociedad, sino que somos la sociedad en general. Siempre unidas, caminando recto y sabiendo lo que queremos, nuestras metas las tenemos detrás de la esquina. Muchas gracias.